Tengo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo Irene? Tengo seis caramelos, ¿vale? Seis piruletas. Venga, seis piruletas. Tengo seis piruletas. Una piruleta. Seis piruletas. Tengo dos piruletas. Tres piruletas. Cuatro, cinco y seis piruletas. Tengo seis piruletas. ¿Y tú? Me como tres. No, ¿y tú tienes tres amigos? Tres. Tres amigos. ¿Cuántas piruletas le tocan a cada amigo? Una. Una. Tres. Hay dos. Dos. Muy bien, porque dos para un amigo, otras dos para otro amigo y otras dos para otro amigo. Si tienes seis piruletas y tres amigos, tienes que buscar tres por un número que no sé cuál es, tiene que valer seis. Entonces, ¿qué número multiplicado por tres da seis? Dos. Ahí está. Por eso a cada uno le tocan dos piruletas. ¿Cuánto le da dividido? Mira, porque... ¿Cómo se denota lo de las piruletas? ¿Cómo se escribe la división? La división se escribe así. Seis. Dividido, como que palo, que palo, que palo, que palo. Así. Ahí. Muy bien. Dividido. Seis entre tres. Vale. Dos. ¿Vas a salir? No. Sí. Así. ¿Ves? Dos. Ya. Dos. Venga, otro un poquito más difícil. Sí, sí, sí. Esa es la actitud que quieren el resto de vosotros. Ocho, ocho, ocho. ¿Ocho? Sí. Ocho. Ocho bolsinas de corazón. No, otra cosa. Que no sean golosinas. Ah. Ocho. Y que las puedas repartir. Ocho relojes. Venga, ocho relojes. Tengo ocho relojes. Ocho. Uno. Dos. Esto es un reloj. Tres. Ay. De muñecas. De muñecas. Tengo ocho relojes. ¿Vale? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. De. Y ocho. Ya. Venga. Tengo ocho relojes. Sí. Y como los reparto, ¿entre cuántas personas los voy a repartir? O. No sé. No. Cuatro. Vale. Y tengo cuatro qué. Cuatro. Cuatro niñas. Cuatro niñas. Cuatro niñas. Entonces los relojes de qué son? Cuatro amigas. Cuatro amigas. Venga. Que yo tengo cuatro amigas. Y. 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 Entonces. ¿Cuántos relojes de lo que a cada amiga? Si los repartes bien. A ver. Ahí está. Y. Que va. Mira. Dos. Eso es. Muy bien, Irene. ¿Por qué? Porque. Si los agrupo de dos en dos. Me quedan cuatro grupos. Uno, dos. Que son las amigas que tienes. Entonces. Cada una de tus amigas. Puede llevar un reloj en cada muñeca. Sí. ¿Qué hora es? No sé. No sé. No sé. No sé. Esto es. Cuatro. Por no sé qué número. Tiene que ser ocho. O. Ocho. Relojes. Entre. Cuatro amigas. Quiere decir que le toca a cada una. ¿Cuánto le toca a cada una? Dos. Peasos de vídeo, Irene. Vas a salir en internet. Aviso. Denúnciame porque te voy a subir.